hola a todos y yo soy una neuróloga y codirectora de el centro de cuidado en texas en el hospital de salud para niños y también de hecho ahora somos parte de la facultad que es maravilloso además recientemente tuve el privilegio de estar con los lineamientos de insuficiencia hepática desde 1999 ser el líder de la acción voy a presentar a nuestros ponentes en un segundo antes de eso quiero darles algunos avisos esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible después del evento en el canal de youtube de la fundación de fibrosis quística y también las grabaciones estarán disponibles vamos a tomar preguntas del público donde la sesión los invitamos a que las envíen en cualquier momento en el chat no vamos a poder contestar preguntas de diagnóstico individual o planes de tratamiento pero los invitamos a que tomen la información y tengan esas conversiones con su equipo de cuidado haremos lo mejor para contestar las más preguntas posibles al final de la sesión ahora vamos a ir primero lo que son conflictos de intereses y revisar los objetivos que tenemos que cubrir hoy entonces nuestra primera vamos a la segunda tenemos ahora esto es en general y ahora los objetivos y vamos a hablar del hígado y vamos a ver por qué es tan importante en el hígado y qué cuál es el papel vamos a discutirlo y acerca de lo que hay con lo que es la insuficiencia hepática y hablar también de lo que es monitoreo diagnóstico manejo y luego vamos a poder estar aquí hablando y viviendo con la enfermedad trasplantes de hígado y la vida después del trasplante concluimos con un resumen y preguntas entonces me gustaría presentarles a daniela cortez ella tiene fibrosis quística y después tuvo un trasplante ha disfrutado su tiempo en alemania como alumna y quiero agradecerla por haber venido porque es la una de la mañana ya y bueno desafortunadamente no está charly que también es un paciente con fibrosis quística que ha contribuido significativamente a las diapositivas pero no pudo estar aquí por qué entonces bueno vamos a ir con nuestra al doctor y sí el doctor es un hepatólogo especialista en trasplantes en yale y bueno no han sido colegas y amigos en los últimos 10 años tuvimos la oportunidad de trabajar en los lineamientos de fibrosis quística juntos y estoy muy contenta de estar aquí compartir el trabajo entonces adelante david y muchas gracias y gracias a todos por la oportunidad de estar aquí es un gran privilegio a lo largo de los años como me lo menciona tenemos pacientes maravillosos que han tenido problemas hepáticos y ha sido muy útil para poder entender el grado de que el hígado se puede involucrar y en nuestros pacientes con fibrosis quística y niveles de familiaridad preguntas yo espero que podamos hablar de esto en los diferentes niveles de entendimiento y también preguntas más complejas o preguntas básicas también durante la sesión así que vamos a comenzar entonces creo que es útil empezar una discusión como está revisando lo básico de lo que es el hígado y cuáles son sus funciones para poner bajo contexto cuál potencialmente puede salir mal cuando hay fibrosis quística porque no empezamos a discutir algunas funciones clave del hígado primero que nada es importante considerar que bueno el hígado hace las proteínas de nuestro cuerpo y también los factores de coagulación esto es importante para el balance de fluidos y proteína pero también las proteínas tienen papeles muy importantes en nuestro cuerpo y metabolismo sin el hígado no podríamos tener estas funciones clave incluyendo la coagulación entonces sabemos que el hígado elimina sustancias tóxicas del ambiente de productos del metabolismo y vamos a discutir es un poco más adelante pero también el propio metabolismo porque el hígado tiene que estar sano para manejarlo también metaboliza nutrientes de la dieta así como también la gran mayoría de medicaciones que tomamos entonces es una habilidad del hígado para metabolizar y convertir las medicaciones en sustancias activas este y es una función central para nuestro cuerpo el hígado también previene infecciones identificando y eliminando los microorganismos infecciosos que pueden llegar por el sistema de del torrente sanguíneo y bueno este es un papel en como se ha descrito también es como nos protege es como una fase ahora sí que es una interfase clave con el mundo exterior y además de esto el hígado ayuda a mantener niveles adecuados de azúcares minerales y vitaminas ayudarnos a enfrentar que estamos consumiendo como procesamos y mantener un nivel adecuado de azúcar la glucosa tener reservas adecuadas de nutrientes esenciales y sin un hígado sano sería muy importante no poder absorber la cantidad de vitaminas necesarias para un cuerpo sano y también finalmente las funciones clave que tiene el hígado él produce bilis y que tiene papeles muy importantes en el cuerpo nos ayuda a digerir el alimento siendo excretada desde la vesícula hacia el tracto digestivo en tiene reacciones detergentes por lo tanto es un aspecto muy importante de la absorción nutricional sana ayuda absorber vitaminas y a regular nuestro metabolismo en ese mecanismo de puente o no sólo para el intestino sino también vasos sanguíneos en el abdomen y así es de que esto se es un regulador también hormonal del metabolismo entonces vamos a ver ahora dónde está el liado cómo es en la anatomía dentro del cuerpo y tener una idea de que potencialmente puede variar en una enfermedad crónica y en el contexto de la fibrosis quística podemos ver en la parte de la izquierda arriba este es el tracto portal esta es una imagen microscópica de cómo se vería este es el tracto portal lo que podemos ver que uno es el conducto biliar sabemos que el conducto biliar es muy importante para ayudarnos a conducir la bilis que se producen los hepatocitos las células del hígado y la bilis va a bajar de una manera coordinada y eventualmente se vacíen el destino sabemos que hay una arteria que está ahí también en rojo se ve en este diagrama este que también lleva sangre a las células al tejido hepático y al conducto biliar y una vena que es un conducto pequeño de la vena portal o sea que va a estar drenando toda la sangre que esté y alimentando el intestino luego abajo de eso vemos que los conductos biliares cuando tenemos este sistema biliar que pues empieza es como un árbol son muy pequeñitos luego van siendo más grandes y luego llega al común que se vacía hacia el intestino como lo pueden ver en este diagrama que es como bueno la vesícula como reservorio y tiene estructuras clave incluyendo el páncreas la anatomía el sistema de los conductos el páncreas todos están en proximidad en la parte de la de arriba a la derecha de nuestro abdomen y finalmente a la derecha podemos ver nuevamente lo que yo había descrito anteriormente el hígado recibe sangre del intestino un papel clave procesando en mucho de la absorción de los nutrientes y productos externos medicamentos que se ingieren y que se reciben a través de la vena porta y luego lo que podemos ver ahora es dónde está cft r en este sistema y qué es lo que hace seguramente muchos en este programa saben que es cft r y quizá bueno se van que esto está en el tracto respiratorio y que dónde está en el hígado y en los conductos biliares y cómo nos puede afectar como repara repasar cft r proteína clave que está en el diagnóstico de la fibrosis quística no sé no se expresa en los hepatocitos o células hepáticas sin embargo es altamente expresada en el árbol biliar el árbol biliar lo que estoy diciendo son todos los ductos biliares que son los colangios hitos que es la cobertura de los túbulos que salen del hígado y van hasta el intestino altamente expresado ahí y también en la propia vesícula en el diagrama ustedes pueden ver que cuando los hepatocitos producen la bilia se emite un flujo a unos túbulos sanos que son estos conductos biliares para que este ruido sea sano y que no daño el hígado los ductos biliares cuando están funcionando muy bien porque tienen cft r cuando hay algún defecto en su principio nos puede llevar a una composición anormal de la bilis y en respuesta está este puede llevar a una inflamación del tubulo yo a una desregulación del metabolismo del tejido hepático y más allá en algunos pacientes puede ser la afectación de la integridad o la composición normal de los conductos biliares que nos llevan a tejido cicatrizal y que pueden ocasionar obstrucciones y obstruyen el flujo vamos a la siguiente entonces la pregunta es y esto es algo que no entendemos completamente es como exactamente un defecto o alguna normalidad en cft r puede causar insuficiencia hepática y tenemos que reconocerlo es muy importante esto no se ha entendido completamente para ser honesto es importante considerarlo porque hemos discutido en la sesión de la existencia de anormalidades en fibrosis quística y una de las cosas que tenemos que considerar es que bueno tenemos esta genética y las mutaciones en los diferentes pacientes que hay no todos los pacientes con la misma genética de las normalidades van a desarrollar todas las complicaciones en todo el cuerpo pero particularmente cuando estamos en el hígado puede haber factores adicionales que puedan estar involucrados y que en más cara a ver si perdón bueno tenemos la presentación clínica diferentes manifestaciones de la fibrosis quística esto es algo que puede causar una interacción entre los genes que pueden ser anormales en fibrosis quística pero también ya que algunos pacientes pueden tener una otra mutación genética que pueda incrementar el riesgo a problemas hepáticos ha habido un estudio por varios años y hubo un artículo que salió en la patología hepática hablando de una conducción que se llama alfa 1 trombocina que estos son individuos que tienen esa mutación tienen un mayor riesgo de desarrollar anormalidades hepáticas en el contexto de fibrosis quística otra normalidad puede ser el síndrome metabólico lo han escuchado este término últimamente obesidad diabetes alto colesterol hipertensión y esto es en el contexto de esas anormalidades y la normalidad de cftr de la fibrosis quística puede llevar a que el hígado no funcione bien irónicamente también podemos ver este síndrome que puede haber desnutrición y puede ser un factor de riesgo de enfermedad crónica y esto puede ser relevante en el contexto de la fibrosis quística entonces estamos empezando a entender el microbioma y pero también en la fibrosis quística y podemos ver que hay varios grupos y ven y que van en progreso y ver cómo funciona en el contexto de la fibrosis quística esto es que puede haber más de lo que se ha descubierto en este sentido también lesiones hepáticas por ejemplo podemos hablar también de tricafta que es raro aunque posible pero muchas veces pueden causar daño y esto puede estar enmascarando la normalidad pueden hacerse crónicas toxinas sobre uso del alcohol por ejemplo este y también anormalidades hemofilia infecciones una mala dieta y con lo que los voy a dejar con esta porción de la discusión es que no hay una sola manifestación de fibrosis quística algunos pacientes pueden tener problemas como este a todos y puede haber cicatrización pueden tener acumulación de bilis que puede causar una colestasis va a haber una inflamación algunos pacientes va a ver fibrosis significativa desarrollar cirrosis que es una cicatrización severa también una elevación de la presión que se llama hipertensión portal algunos pacientes no tienen tejido cicatrizar significado pero cambia el tejido y el flujo sanguíneo y que puede ser compatible con la hiperplasia regenerativa nodular algunos pueden tener este esa estas construcciones que pueden causar hasta ictericia por obstrucción y también manifestaciones enfermedad de la vesícula biliar y hay que removerla el punto es entender cuáles son las diferentes manifestaciones pero es importante reconocer que hay interacción entre los genes el ambiente y que hay manifestaciones múltiples de la fibrosis quística entonces ahora vamos comer para poder discutir la terminología bueno como pueden ver con la discusión de david hay muchas definiciones diferentes acerca de exactamente cuál es esta insuficiencia hepática por fibrosis quística puede no ser pacientes familia investigadores entonces recientemente la sociedad pediátrica y la sociedad americana también de gastroenterología patología y nutrición en europa y en eeuu quisieron tener una definición más uniforme hablando el mismo idioma ya sea clínicos investigadores o pacientes entonces yo creo que es realmente importante para todos nosotros entender este nuevo lenguaje porque va a salir mucho en su clínica entonces las dos definiciones básicamente tomando insuficiencia hepática y considerándolo en dos partes tenemos una que la fibrosis quística con involucramiento de pato biliar o sea qué pasa con las enzimas hepáticas elevadas o no elevadas o algunas veces elevadas la imagenología si hay un ultrasonido del hígado cómo se ve si es suave si se ve que tiene nódulos si se ve como que tiene bolitas rugoso y también ver cómo se ve también el bajo y bueno también otra parte es ver las biopsias biopias que cómo se ve esa biopsia cuál es la histopatología cómo contribuye a lo que el paciente tiene con este involucramiento involucramiento de pato biliar por la fibrosis quística también la rigidez hepática que puede haber tejido cicatrizar david va a hablar un poco más de ello pero esto también contribuye a la definición y también si tener hipertensión portal o no como david había mencionado puede haber cirrosis o tejido cicatrizar y también tener esta hiperplasia regenerativa nodular o nódulos sin tejido cicatrizar pero bueno pueden estar o no presentes con la hipertensión portal entonces esto se verá diferente en su insuficiencia hepática y bueno como puede haber no se puede haber por ejemplo de piedras en la vesícula dentro del hígado también podemos que las enfermedades hepáticas se están identificando más este con también con cáncer de colon queremos entonces evaluar y estar seguros que estamos monitoreando y que está pasando con insuficiencia hepática hay hay signos de alguna cuestión de malignidad cancerosa y bueno hay diferentes formas en que lo hemos calificado pero tenemos ahora un lenguaje uniforme la otra parte es la fibrosis quística avanzada con insuficiencia hepática pacientes ya con cirrosis o bien nódulos no cirróticos determinando si tienen o no hipertensión portal ese es el siguiente paquete y es como creamos los lineamientos en términos de manejo como lo van a ver más adelante entonces ahora vamos a pasar un minuto hablando acerca de las manifestaciones de la insuficiencia hepática por fibrosis quística avanzada descompensada y donde las cosas se vuelven más complicadas generalmente yo describo qué pasa o sea es como un sistema de plomería cuando desarrollan tejido cicatrizal o también una hiperplasia regenerativa nodular hay resistencia que se forma en el hígado y si pueden imaginar que hay sangre que está llegando al hígado y hay resistencia en el hígado y las cosas pueden empezar a complicarse y si esto sucede puede haber distintas consecuencias una de ellas es que el cuerpo va a formar vasos sanguíneos anormales tratando de estar seguros que esa presión vaya a otra parte esto va a crear que se llaman y varices ocurren en el estómago en el esófago en el intestino y algunas veces estas varices estas varices debido a que son anormales pueden sangrar y esto puede causar un problema significativo algunas veces también la presión puede causar que bueno como es una digamos retropresión se acumula fluido en el abdomen en el abdomen y el hígado juega un papel muy importante evitando de evitar una infección pero si tenemos un hígado que está afectado no va a prevenir la traslocación de bacterias del intestino al hígado y al torrente sanguíneo ya este fluido y podemos tener una peritonitis bacteriana espontánea es una infección que puede salir a partir de la citis otra consecuencia de esta descompensación puede suceder el síndrome pato renal allí es donde el riñón no funciona por la insuficiencia hepática después de trasplante se recuperan y esto no sólo es con fibrosis quística pero se ha visto en otras enfermedades crónicas otra complicación puede ser la encefalopatía hepática david estaba mencionando que el hígado pues elimina toxinas de metabolitos medicamentos ayuda a eliminar también el amoníaco que pueden producirse por las bacterias del intestino y va al hígado para eliminar si no se elimina el amoníaco puede cruzar la barrera este el cerebral y puede causar una encefalopatía y pues bueno charly también estaba hablando acerca de ello lo último que tengo aquí es la trombosis de la vena porta y debido a la esta presión pues bueno estamos viendo que no funciona todo igual se queda la sangre ahí se empieza a coagular porque no está fluyendo adecuadamente dentro de la vena porta y va a formar un coágulo y ese coágulo entonces va a causar mayor presión y va a empeorar estas complicaciones que acabamos de discutir entonces quiero compartir algunas experiencias que charly tuvo bueno que ha tenido y que quería saber que se discutirán a perdón se apagó mi luz ahora sí entonces se quería estar seguro que discutirán los que es la citis porque es algo de lo que no se habla con frecuencia y él había mencionado que no solamente es que haya fluido en el abdomen también menciona que es algo muy incómodo y cómo puede ser difícil toser y eliminar flema porque el abdomen está distendido la forma en que se trata es con una medicación o combinación de diuréticos y entonces lo que los diuréticos hacen es tratar de eliminar ese fluido en exceso y tienes que ir al baño muy seguido puede ser desafiante sobre todo si están en diferentes diuréticos y se puede afectar con las sales del torrente sanguíneo tiene que ser monitoreado de manera cuidadosa otra cosa cuando hay mucho fluido pueden estar dentro del control y tener lo que es la paracentesis que de hecho ahí es donde se pone una pequeña aguja en el abdomen y de hecho podemos extraer el fluido y eso puede ser útil para tener un alivio especialmente si el abdomen está muy distendido el problema es que el fluido se vuelve a acumular rápidamente entonces intentamos de hecho no tratar de dejar una conexión o un dren en el abdomen necesitemos que hacer paracentesis será con una aguja y luego repetirla en otro momento la encefalopatía hepática algunas veces cuando leemos al respecto en internet o algo así estamos pensando en los pacientes que están en coma o algo así pero lo más común es un nivel muy sutil de la encefalopatía que el cerebro está como nebuloso no desempeñas bien en la escuela en tu trabajo la familia puede notar cosas incluso antes que tú hay diferentes medicamentos para ayudar a eliminar ese amoníaco y más comúnmente usamos una que se llama lactulosa es un líquido es un azúcar no digestible que jala toxinas de la sangre e incrementa bueno generalmente incrementa esa cantidad si hay altos niveles de amoníaco como se menciona bueno cuando hay un evento de encefalopatía hepática el problema de la lactulosa es que es un laxante sacamos la toxina pero se incrementa la dosis puede llegar hasta ver diarrea y otro medicamento que se usa es si fac sin o rifax y min que éste es una tableta dos veces al día y eso ayuda a controlar a las bacterias del intestino que producen ese amoníaco y las toxinas estas que te hacen sentir como mareado y pero eso es lo más común que utilizamos con los pasiones con los pacientes con la cefalopatía hepática algo que no mencionó habíamos mencionado son los desafíos del sueño hay cambios entonces con este problema hepático a veces que se voltea el horario del día y la noche entonces ya quieren dormir y en la noche están totalmente despiertos esto puede ocurrir por periodos cortos de tiempos y puede ocurrir a veces a veces todo el tiempo entonces por ejemplo echar y tomaba benadryl para que pudiera dormir ahora vamos con la experiencia de daniela si gracias hola daniela este muchas de las razones por qué abrimos esta perspectiva del paciente para que tú compartieras experiencia con la complicaciones de insuficiencia hepática avanzada varices y la necesidad de tratamiento y también seguir alguna dieta en particular para que bueno no sé si puedas compartir tu experiencia lidiando con las varices y hablar de la nutrición sí claro cuando hablamos de las varices esto fue por todo lo que estaba sucediendo en mi cuerpo mis varices sangraban fácilmente entonces lo que yo pensaba o sea yo no pensaba más bien que yo me tenía que preocupar de ello porque realmente bueno no tenía muchos síntomas de problemas hepáticos pero un día fui al baño y justo de ahí me levanté y vi la taza del baño y vi ese sanguinolentas entonces realmente vi ahí dije bueno realmente me puse nerviosa así es que dije bueno a lo mejor es una sola vez y entonces bueno déjale y dije bueno ya pasó fue algo de una sola vez y no va a volver a suceder y después dije no no fue una sola vez entonces le llamé a mi equipo de trasplante que me dijeron está bien tú vas a tener que venir porque vamos a tener que hacer una endoscopía para ver si a lo mejor tenemos que hacer una ligadura de las varices y había también un un sangrado esofágico y realmente me asusté mucho pero bueno realmente yo dije estas cosas ocurren así es de que ya no dejé de tomarlo tan a la ligera sí claro y ciertamente puede asustar tener bueno ese tratamiento y entiendo lo que dices no sabiendo que hay varices y que algo puede sucederles y que puede haber una diferencia puede ser un nuevo concepto me da gusto que pudiste contactar al equipo este y bueno cómo fue tu experiencia entonces en el periodo pretransplante con los aspectos de la dieta y bueno particularmente la citis y se te acumuló el fluido como respondí usted a la dieta cuál era la conversación en ese momento cómo navegaste a través de ello bueno para mí la citis realmente nunca ocurrió pero la cuestión de la dieta si se mencionó porque por mi páncreas y bueno no sabía que la fibrosis quística estaba asociada con los síntomas del hígado tuve que dejar por ejemplo todos los alimentos con grasa me gustaba me gustaba la pizza pero bueno también tenía que tomar enzimas para ayudar pero tenía que balancear con frutas verduras agregar también no sé también pensamientos sanos en tratar de entender que mi hígado no estaba procesando bien las vitaminas y todo correctamente así que tuve que hacerlo fácil para mí para mi hígado entonces fue como tomar vitaminas extra y como digo frutas vegetales balancear todo este para no tener tampoco un riesgo de diabetes es una cuestión de toma y vaca no entonces sabía que había alimentos que no debía yo de haber comido como mi dietista me decía dudas tú quitas no estás totalmente restringida para comer pero solamente es ver cómo lo estás consumiendo y qué tanto de ello no entonces ahí es es una lucha pero te tienes que acostumbrar a ellos y ciertamente es un proceso a pesar de los desafíos gracias daniela y bueno ahora vamos a ver una discusión acerca del mejor intento en lo que yo me refiero en la era de traer tener sentidos con la fundación y los lineamientos y tomar en la fisiología las complicaciones las diferentes manifestaciones y las formas más leves de insuficiencia hepática es un consenso de recomendaciones que se publicaron este año y y tenemos estas complicaciones para poderlo hacer totalmente disponible a la comunidad veremos algunos de los aspectos clave para cubrir el resto de nuestra presentación con diapositivas que faltan lo primero que hay que considerar dado el hecho de que cualquiera que tenga fibrosis quística puede estar en riesgo de manifestaciones hepatobiliares de fibrosis quística y potencialmente hepatopatías por la fibrosis quística habrá que saber a quién hay que tamizar se imaginarán ustedes pues es importante que enfaticemos lo que aparece aquí porque aunque la mayoría de los pacientes con hepatopatía avanzada por fibrosis quística han sido identificado en años de adolescencia y juventud temprana hay casos de que niños y antes de ser prepúberes más tarde en la vida también desarrollan esto así es que es importante reconocer que cualquiera sin consideración de la edad puede tener complicaciones hepáticas por la fibrosis quística a continuación habrá que considerar en qué consiste el tamizaje hay varias modalidades que se pueden considerar pero un aspecto clave es número uno tener laboratorios anuales ahí están especificados pruebas de función hepática alt ast ggt fosfatas alcalina y marcador de hipertensión portal y del vaso cosas anormales como la cuenta plaquetaria y debe haber un examen físico anual del abdomen enfocándose en el hígado buscando un hígado pequeño o uno anormalmente agrandado y palpación y evaluación el agrandamiento del vaso también puede ser un signo físico de altas presiones en las venas del abdomen que se llaman hipertensión portal a continuación habrá que considerar la imaginología el grupo habló de esto que quizá comenzando a la edad de tres debe hacerse un ultrasonido abdominal por lo menos cada dos años en el rango pediátrico hasta llegar a la edad adulta la razón es que puede haber un riesgo de desarrollo de manifestaciones hepáticas con anormalidades hepáticas particularmente en el tejido en las primeras dos décadas de vida para adultos con fibrosis quística sea diagnosticados en la edad adulta o sin manifestaciones de problemas hepáticos durante sus años de adolescentes también deberán repetir los exámenes a discreción del médico por supuesto las metas de estas pruebas es determinar si hay evidencia en el examen del abdomen de laboratorios o de la imaginología de afectación hepática de haber afectación o evidencia de problema hepato biliar en fibrosis quística pues habrá que caracterizarlo los aspectos claves entender que es anormal y hasta qué grado lo es un aspecto en lo que no nos enfocamos mucho podemos hablarlo después es entender si hay problemas problemas con cálculos biliares y algo una piedra que pueda obstruir la vía biliar una infección biliar etcétera si hay evidencia del bloqueo de una vía biliar habrá que tratarlo de inmediato se determinará de la de acuerdo a la apariencia radiográfica y los estudios de laboratorio las complicaciones hepáticas implican aspectos clave de estas recomendaciones si hay recomendación de una evaluación basal del grado de fibrosis hepática con los modelos de escalas de child puke y el tipo de cicatrización si son cicatrices leves o severas como cirrosis y ahora se hace de manera no invasiva a través de diferentes modalidades hay que hacer claro que hay una posibilidad de factores de riesgo adicionales que hay que que pueden dar origen a hepatopatías preguntan si el fenotipo mc para alfa 1 deficiencia de antitripsina es un riesgo y dicen que sí para alfa 1 antitripsina puede ser un factor de riesgo de desarrollar hepatopatía la pregunta es buena si con ultrasonidos pruebas de laboratorio y listos para fibrosis hay que guiarse sobre lo que está presente a nivel basal la frecuencia el tener este alelo no implica necesariamente una progresión de la enfermedad pero sí de la enfermedad la evaluación de la fibrosis hepática es un aspecto importante al que le voy a dedicar unos momentos en el chat preguntan sobre la rigidez hepática lo vamos a abordar la inflamación crónica del hígado puede llevar a cicatrices o fibrosis la caricatura de la derecha muestra que las etapas entre vasos sanguíneos y células o hepatocitos se caracterizan de verde son cicatrices la fibrosis que hace rígido al hígado no puede tener el flujo sanguíneo normal y ahí podemos ver cómo potencialmente podemos usar esta rigidez para determinar el grado de fibrosis y cicatrización mientras más cicatrices mayor daño al hígado se puede ver hasta cirrosis estadio 1 2 3 y 4 hay diferentes grados de fibrosis esto nos ayuda a entender el pronóstico y el manejo es importante determinar si es fibrosis o cirrosis y los diferentes niveles que se dan en medio este proceso puede ocurrir en cualquiera no es necesariamente específico de fibrosis quística pero las guías de recomendación específicas es tratar de evaluar y entender la rigidez rigidez y medidas de fibrosis la hipertensión portal en personas con fibrosis quística hay dos formas para hacerlo con pruebas de sangre que se pueden usar calcular pontajes aquí hay algunos enlistados apri gpr fib 4 no vale la pena dedicarle tiempo a las fórmulas pero los cálculos se basan en pruebas de sangre que se hacen de manera rutinaria que da una idea de qué tan avanzada está la hepatopatía la hepatopatía ya que hay niveles de los umbrales con datos insuficientes para poder estar del todo seguros pero si hay presencia del avance de la enfermedad si nos enfocamos en la fila de abajo que es la medición de la rigidez hepática incluido una medición que es el elastografía transitoria y de onda de cizalla en dos dimensiones son un buen estimado de la fibrosis hay niveles numéricos variados que pueden darle a los clínicos una idea de qué tanto tejido cicatricial tiene el hígado y esto está ilustrado por esta tecnología que se llama elastografía transitoria fibroscan se usa en gastroenterología y en clínicas de patología y en centros de referencia máquinas de ultrasonido que miden la rigidez hepática mientras más rígido más correlación tiende a ver con un grado con el grado de fibrosis las recomendaciones recientes dicen que el hecho de que haya fibrosis se incluya la elastografía transitoria para poder determinar lo mejor médicos clínicos en este proceso implica no que no tiene sentido encontrar que hay hepatopatía avanzada y que había la oportunidad de haberlo entendido antes con este tipo de pruebas se recomienda mucho y con esta información entre el examen laboratorios basándose en la evaluación de la cirrosis la siguiente pregunta es cómo manejar este problema le voy a pasar la palabra a mi colega sobre el manejo de la hepatopatía en fibrosis quística tenemos dos categorías fibrosis quística que tiene afectación hepatobiliar y la que es hepatología o hepatopatía cuando se va a las clínicas día con día quiere decir que quizá habrá que referir al paciente al gastroenterólogo al hepatólogo que esté familiarizado con las enfermedades hepáticas en fibrosis quística quizá tendrán que ir a ver alguna otra persona en otra clínica además les vamos a pedir que hagan algunas cosas más de lo usual por un lado muchas clínicas tienen farmacias tratamos de ver si el farmacéutico lo puede ver cada seis meses al paciente en la clínica o potencialmente que el equipo tenga un farmacéutico que revise los medicamentos la razón como dijo David sobre los trabajos necesarios es del hígado es eliminar toxinas y poder pasar los medicamentos que entran al sistema hay que asegurarse que se tomen que los medicamentos no sean dañinos para el hígado y que no haya interacciones medicamentosas si el hígado está enfermo hay medicamentos que en un hígado normal no pasa nada en uno enfermo pueda requerir dosificar la dosis puede incluir ETI o tricafta el farmacéutico no solamente debe saber qué medicamentos se han prescrito pero todo lo que se tome de acceso libre de OTC todo es de gran importancia saberlo y que se revele completamente por qué se toman para que juntos tomemos las decisiones sobre las interacciones medicamentosas y la situación del hígado con afectación hepatobiliar en fibrosis quística hay que ver en el abdomen cómo se siente el hígado está agrandado generalmente el hígado el vaso está por debajo de las costillas en el cuerpo pues soy capaz de curarlos pero si hay hepatopatía quizá el hígado está agrandado y más blando y lo puedo sentir por debajo de la parrilla costal y el abdomen igual atrás un vaso agrandado que podamos detectar a veces cuando la enfermedad hepática es avanzada el hígado comienza a encogerse por el tejido fibroso y cicatricial hay la posibilidad de desarrollar asitis así es que hay razones para la que nosotros hagamos un examen del abdomen por lo menos una vez al año en el chat preguntaron sobre los laboratorios lo bueno de estos índices de fibrosis hepática todo lo que se mencionó se calculan por laboratorios que son parte de los laboratorios normales anuales en fibrosis quística se hacen en el año 1 si se hizo tamizaje neonatal por lo menos anualmente pueden usarse en los laboratorios que ya de por sí les están haciendo para detectar marcadores de fibrosis en nuestro centro y en muchos otros con expedientes médicos electrónicos se puede programar a un expediente electrónico médico a que calcule para los clínicos en la clínica cada vez que los ven y que se toman las muestras de laboratorio hay menor probabilidad del riesgo de malos cálculos porque ya estarán ahí y la elastografía david ya dijo que hay diferentes maneras para hacer la elastografía está la transitoria el fibroscan casi todos tenemos estas máquinas en los labor en los en los consultorios o en las oficinas en las clínicas sea que es por fibrosis quística o en el consultorio del gastroenterólogo si esto no está disponible como ya se dijo antes les vamos a pedir un ultrasonido basal en la clínica pediátrica pediremos que se repita cada dos años y al volverse adultos y haya normalidades el ultrasonido se hará cada dos o tres años de cualquier manera se harán la elastografía con el fibroscan para ayudar a todos los demás estudios que se hagan y luego sobre el ultrasonido regular como ya dijimos requerimos de uno basal y otro cada dos años en pediatría y quizá más seguido cuando son adultos nos puede ayudar a ver el tamaño del hígado el tamaño del vaso y también nos va a decir mucho de la textura del hígado y del vaso si está liso o si está áspero siguiente diapositiva ahora voy a continuar hablando del manejo de la enfermedad hepática avanzada en fibrosis quística pues hay que asegurarnos de que tengamos a un gastroenterólogo o hepatólogo experimentado con experiencia en fibrosis quística de preferencia alguien en un centro de trasplante de pulmón o gastroenterólogo hepatólogo en un centro de trasplante que tenga estas conexiones no quiere decir que definitivamente van a necesitar el trasplante pero es deseable que se involucren con estas personas en su caso y que haya conversaciones entre ellos la frecuencia de visitas y pruebas casi siempre son cada seis meses en la última en la última diapositiva hablamos de algunos estudios anuales como ya se dijo antes david y nevila la el hígado es responsable de procesar el azúcar así es que los pacientes que tienen enfermedad hepática por fibrosis quística tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes relacionada con fibrosis quística en nuestro centro tenemos a endocrinólogos nosotros los neumólogos y ahí es en donde vemos a los pacientes con enfermedad hepática si lo diagnostican antes de las los lineamientos o que se haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa a los 10 años puede ayudar a si es antes de 10 años si comenzamos que el ojtt se haga antes la prueba de glucosa oral en ayunas esto hay que tratarlo apropiadamente con insulina para maximizar la nutrición y el crecimiento además vamos también a pedirles que vean al farmacéutico como ya se dijo antes el examen físico lo vamos a hacer cada seis meses fíjense si hay cambios vamos a tener laboratorios hepáticos más seguido hay algunas de cada año pero esa porción de los laboratorios que nos dicen cómo le va al hígado si hay inflamación o cómo está funcionando eso sí se van a hacer más frecuentemente todos ven un dietista una vez al año casi siempre es muy importante como dijo nevila ya que hay enfermedad hepática avanzada por fibrosis quística hay preocupación de si el paciente estará bien nutrido o no y habrá evaluaciones y antes de que se sometan a un trasplante habrá que ver al dietista por lo menos dos veces al año sobre pediatras a pediatría y adultos hay varias recomendaciones pediatras de detección de cáncer en pediatría hay un nivel de alfa fetoproteína si está elevado y también ultrasonido y en adultos nada más el ultrasonido son diferencias que existen pero el punto es que anualmente sea que se den cuenta o no haremos detección de cáncer de hígado también y si algunos desarrollan hipertensión portal nevila habló de las varices que ella desarrolló como se le tuvieron que ligar con banda alrededor de las varices para impedir su sangrado si se desarrolla hipertensión portal quizá vamos a decidir que vamos a ver si tiene varices o no de ser así seguiremos las recomendaciones o los lineamientos se siguen las recomendaciones que hay ahí para otras hepatopatías crónicas los adultos para adultos se va a seguir los lineamientos en pediatría no hay buenas recomendaciones necesariamente para ver y intervenir antes de que ocurra esta necesidad hay que darle seguimiento a los estudios de los colegas sobre el hígado y las los problemas de hígado las cosas pueden variar un poco pero estos son los lineamientos que nosotros recomendamos antes de que les hable de moduladores el chat habló de versodial que es un ácido biliar que se ha utilizado para el flujo biliar al desarrollar las guías basadas en evidencia y decía que cualquiera que el orzodiol hacía que las enzimas hepáticas se vieran mejor puede mejorar los números pero no hay seguimiento de que pueda evitar el desarrollo de hepatopatía avanzada no se recomienda para evitar el avance de la hepatopatía por en fibrosis quística orzodiol puede ser algo que también puedan ayudarlos o prescribirlos pero sencillamente lo que hace es que los números se ven mejor bueno eso es lo que quería decirles sobre el ursodiol a continuación presento algo de lo que todos quieren hablar qué hay acerca de los moduladores de cftr y el hígado si hay fibrosis quística con afectación hepato biliar o enfermedad hepática avanzada hay que comenzar moduladores y continuar con mucho cuidado con los moduladores hasta 25 por ciento los pacientes tendrán algún grado de incremento en ast alt o ggt con moduladores pero sólo 5 por ciento van a tener elevación de las pruebas hepáticas tres veces los niveles normales generalmente las cosas se resuelven vienen a la clínica tomamos laboratorios las enzimas suben luego de alguna manera lo monitoreamos se le puede dar eti y algunas veces pues con los laboratorios más seguidos para ver si hay mejora hay pacientes que tienen elevaciones en las enzimas hepáticas elevación significativa en donde habrá que cambiar la dosis del modulador sea por un periodo breve o si esto sigue ocurriendo cada vez que se les vuelve a dar los moduladores quizá no van a poder emplearlos cuando nos debemos preocupar si estamos con modulador o no necesariamente pero cuando habrá que contactar a la clínica al gastroenterólogo al hepatólogo sobre lo que serán los siguientes pasos si hay elevación en bilirrubina pruebas de función hepática normales son las pruebas que se hacen en el laboratorio entre albúmina pt sobre inr amonia no es algo que no siempre sacamos a menos que haya signos de encefalopatía hepática o hepatopatía entonces tomaremos amonia estos laboratorios pueden indicar si las cosas están avanzando o no algo más en casa es que si tienen los ojos amarillos se les abulta el vientre será una razón para llamar al médico ahora es posible medir los niveles de et y lo cual es maravilloso personalmente no sé qué haremos con los niveles todavía pero tenemos una herramienta que la utilizamos para estudiar cómo se ven los niveles en pacientes con hepatopatía y que ojalá puedan entender cómo podemos modificar mejor las dosis en el futuro si están con dosificación de moduladores de madera anecdótica sigue dando mucho beneficio igual hemos visto a pacientes en dosis modificadas que se siguen beneficiando en su función pulmonar y su estado nutricional siguiente me parece que charlie reiteró algunas de las cosas que ya dije nada más quería yo señalar dos cosas habla un poco en mayor detalle de los sistemas de puntajes que dicen cuando hay enfermedad hepática avanzada qué tan mala está y si se ve el inserto de los moduladores quizá hablen del puntaje child piu y que se basen en esto el puntaje de child piu se usa más en adultos que en pediatría en pediatría se extrapola generalmente de esto y tratamos de modificar las dosis pero sus doctores al verlo pre trasplante van a ver también sus puntajes de meld y podrán determinar una dosificación segura y también dio una anécdota que tuvo que reducir una píldora anaranjada de tricafta por día y que muy probablemente en el futuro su hígado no lo va a tolerar y tendrá que dejarlo con la enfermedad hepática mayores infecciones y estrés mental es algo que los cambios pueden ocasionar hay que asegurarnos de tener la perspectiva de que tienen que bajarle a los medicamentos porque el hígado no estaba nada feliz y había residiva o problemas más grandes me salto a la siguiente diapositiva para regresar a daniela hola te vamos a preguntar más antes del trasplante de lo que habíamos hecho antes nos puedes hablar un poco de cómo era la vida antes del trasplante qué retos se enfrentaste y cómo los manejaste la vida antes del trasplante ya sé ya que supe que tenía enfermedad hepática cirrosis era un poco más intensa porque hay que estar observando muchas cosas no podía ya jugar deportes de contacto en la preparatoria porque hay gran riesgo de sangrado interno sabía que me cansaría antes que mis colegas en la clase de educación física descansaba lo más que podía y había cosas que bueno pues implicaba grandes esfuerzos para no hacer ciertas cosas que me gustaban ciertas materias yo quería un futuro que me permitiera ir a la universidad disfrutaba leer estar con mis amigos cosas sencillas que podía yo hacer suena muy bien el no jugar deportes de contacto es con lo que más luchan mis pacientes si les digo que ya no pueden jugar soccer pues es un problema pero qué bueno que pudiste encontrar otras cosas que te dieron goce cómo trataste de hacer tu vida normal pre-transplante con enfermedad hepática ¿me puedes repetir la pregunta? sí cómo trataste de hacer tu vida más normal trataste de superar la lucha diaria que tenías enfrentando la enfermedad hepática hablo antes del trasplante pues lo hice de una manera nada sana porque estaba asustada tiene uno tantas preguntas y sentía que no tenía a nadie con quien hablar sí me hablaban del trasplante pero yo quería saber de alguien que estuviera atravesando el trasplante como no había nadie cerca de mí que estuviera en esa situación solía ir a un hospital infantil con niños más pequeños que yo y pues por la confidencialidad que le deben a un paciente nadie te iba a decir lo que les pasaba estaba yo muy estresada y en algún punto pues como que lo cerré atrás de mi mente volvió a aparecer cuando tenía citas o cuando surgían los síntomas y atrás de la mente lo volvía a arrumbar si yo veía que no era sano pero en algún punto me di cuenta de esto y comencé a hablar con alguien y poco a poco comencé enfrentando la situación aceptando que esto me estaba ocurriendo y escondería de mis amigos que tenía la enfermedad hepática pero al tener el sistema de apoyo gente que te apoya hablar con ellos discutir esto con ellos es lo que debí de haber hecho desde el principio porque resultó muy bueno hablar por lo menos con tus amigos tener como una salida para dar rienda suelta a esto eso fue útil hablé también con mi trabajadora social pero poco a poco comencé ajustándome aplicándolo a mi vida lo más normal que pude suena como que pasaste por las etapas normales aceptando luchando con tu diagnóstico y luego terminar aceptándolo y obviamente obviamente ver la otra cara de la moneda con David ya hablamos vamos a hablar de trasplante hepático y luego vamos a comentar tu experiencia post-transplante hola hola a todos otra vez creo que por el tiempo del que disponemos lo que parece que se recomienda aquí es esto brevemente voy a ver la definición de cuando se considera un trasplante y vamos a dejar parte del material para los lectores que quieran ver la presentación de powerpoint solos la fundación de fibrosis quística recomienda que se haga estos estudios y seguir los lineamientos para una persona cirrótica o no cirrótica con fibrosis quística con disfunción pulmonar anormalidades de coagulación bilirrubina afectada citis encefalopatía se debe considerar el trasplante de pulmón algo de lo que no vamos a tener tiempo de hablar hoy es la evaluación pero hay que saber que incluye cosas como evaluación del corazón pulmones detección de cáncer especialistas hepatólogos trabajadores sociales o personas que han recibido donaciones de trasplante hay que determinar en un pequeño número de personas si debe ser un trasplante de hígado contra uno de pulmón es lo que podemos generalizar los que tienen BF1 de menos de 40% si se recomienda que por lo menos consideren trasplante de hígado y de pulmón aunque no es una necesidad diaria pero si muestra que el tener experiencia en el centro en trasplante de hígado en fibrosis quística un trasplante de pulmón también es muy útil en ciertos casos algo que se puede encontrar útil es el uso de ETI los pulmones no están muy sanos pero con medicamentos se pueden rescatar y a veces evitan la necesidad del trasplante pero hay que considerarlo en los que tienen enfermedad pulmonar avanzada el momento de cuando estar en la lista de trasplante de hígado varía del declive que se vea que es un proceso específico en los individuos pero el mensaje es iniciar las conversaciones para trasplante y en fibrosis quística porque no todos los centros tienen las dos cosas y tener discusiones tempranas para proporcionar el apoyo suficiente para el nutricionista para el nutriólogo especialistas en fibrosis quística la preparación y todo lo necesario para el trasplante La vida después del trasplante Siguiente diapositiva Daniela que ya se ha sometido a un trasplante hepático se concluyó su evaluación de cómo cambió su vida con el trasplante Daniela ¿Cómo experimentaste el mundo que sustituye de algunas maneras el problema de la enfermedad hepática avanzada al recibir el trasplante al tener esto y aún así tener que seguir manejando tu fibrosis quística Bueno la vida después del trasplante fue un enorme ajuste al tener esa plática en las evaluaciones pre-transplante uno no sabe cuánto cambiará la vida menos que ocurra para mí fue un gran shock tenía un hígado que no me pertenecía y tomaba tantos medicamentos cada uno que se tomaba de una manera específica y estaba severamente inmunocomprometida y era muy estresante y ahora también tenía que enfrentar el hecho de que como el hígado no era mío lo podía rechazar en cualquier momento pues sí fue un cambio dramático constantemente había que ir a los laboratorios para ver que mis números estuvieran estables no omitir ninguna dosis particularmente el primer año que es crucial usar mascarilla todos los lugares a donde fuera fue justo cuando comenzó el COVID fue mucho más intenso porque me tenía que quedar encerrada no sólo dos meses por lo mío sino por la pandemia así es que implicaba un gran ajuste pero uno ajuste es por lo menos el año inicial donde tuve que hacer una rutina ajustarme mentalmente dándome cuenta que esto era lo normal lleva tiempo pero uno aprende a ajustarse desde el día uno y con la resiliencia del trasplante y luego seguir tratando la fibrosis quística y hacer grandes cosas y estar progresando yo te felicito mucho por esta experiencia eres alguien muy valiente que eres una gran inspiración para todos bueno tenemos el resumen habrán observado que hemos querido mostrar que la concientización de fibrosis quística puede afectar el hígado y a su equipo que lo monitorea y también que la enfermedad hepática es algo que los puede preparar asegurarse de que la salud hepática se monitoree bien discusiones alrededor de un posible trasplante de hígado que deben comenzar mucho antes como debe ocurrir también con el trasplante de pulmón tiene que ser de una forma continua la preparación temprana con signos de alerta son útiles y también coordinar coordinarse con los equipos de fibrosis quística cuando estar en la lista de trasplantes como navegar pero hay que hacerlo con un grupo colegiado entre trasplante y fibrosis quística son discusiones que deben comenzar temprano le paso la palabra a Meg para sus comentarios finales gracias bueno nada más les queremos agradecer a Daniela y a Charlie que aunque no pudieron estar de manera presencial contribuyeron mucho para el desarrollo de esta sesión y a mi colega David por supuesto por podernos iluminar con su experiencia gracias gracias por las preguntas vamos a tratar de responder a las preguntas fuera de línea y se nos acabó el tiempo lo haremos después y por favor antes de irse llenen el formato de encuesta que aparecerá en la parte derecha de su pantalla junto a la pestaña de sesión hay muchas cosas relacionadas incluidas las diapositivas de hoy y un documento fuente también ahí dedíquenle un tiempo para explorar los recursos y bajen lo que deseen y ojalá que tengan el resto del día maravilloso y Daniela gracias por estar aquí a una hora tan tarde donde tú vives